Alexandra y Sergio, soy la patrónica. ¿Me escuchan? Uno, por favor. ¿Así o te lo costó? El seis. Muchas gracias, suerte. ¡Vamos! 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 Cuando en la vida se sufren la herida que se pierde sangre que le da en ese momento coge de encima en tu mano de llamarte mi hermano, la danza de nuevo a sangre. Cuando en el mar se siente un dolor la traición que le rinde un rango en el mar se siente un dolor. ¡Vamos! 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 Gracias.